El anfitrión llamó a Manourma como la segunda esposa de Aniru, ya que Bondita no vino. Manourma estaba a punto de subir al escenario, pero sorprendentemente, Bondita detiene a Manourma, diciendo, arruinaste tu plan. Pensaste en dejarme inconsciente, pero ves que estoy aquí. No puedes quitarme mis derechos. Aniru interrumpe diciendo que está muy contento con lo que hizo Bondita. Aniru le dice a Bondita que ahora conoce la sorpresa de ella. Bondita dice que aprobó el examen para cumplir el deseo de Aniru, ganó la oportunidad de dar la bienvenida al virrey. Bondita estaba a punto de revelar la verdad de Manourma, pero Manourma dice que este no es el momento adecuado para escuchar a Bondita. Ella le dice a Aniru que se lleve a Bondita de allí. Bondita dice que Manourma la dejó inconsciente y estaba robando cosas. Manourma dice que Aniru lo sabe todo. Bondita está sorprendida. Manourma dice que Bondita la dejó completar su misión. Aniru pregunta, ¿pero su misión ya ha sido un éxito? Manourma dice que Aniru lo sabrá pronto. Aniru convence a Bondita y la lleva afuera. Bondita dice que nunca estuvo en contra de su decisión, pero que él también tendrá que responder a sus preguntas. Bondita le pregunta a Aniru porque eligió a Manourma en lugar de ella. Manourma la atacó y volvió a robar cosas. Aniru está de su lado. Aniru dice que todo lo que hace Manourma está bien. Bondita dice que Aniru ha cambiado, ahora le pide que jure por ella. Bondita le pide a Aniru que le diga la verdad. Manourma mira al virrey y piensa en sacar el LC al escenario como un terrorista suicida. Ella va hacia el escenario. Aniru explica que Bondita no conoce la realidad, las intenciones de Manourma no son malas. Bondita dice que robar es pecado, Manourma le arrebató su derecho, Dukama no perdonará a Manourma por lastimar a Bondita. Aniru siente el dolor de Manourma y apoya el mal. Manourma sube al escenario y tira del LC, pero la explosión no se produce. Ella se pregunta por esto. No dijo Bondita del otro lado, toca el LC de su chaqueta, pero Aniru le regaña diciéndole que no volverá a hablar mal de Manourma, él no tolerará esto. Bondita se enoja. Manourma finalmente comprende que Bondita intercambiaba las chaquetas cuando iba con frecuencia a la habitación de Manourma. Manourma siente que no entiende el plan de Bondita. Bondita vuelve a tocar el LC y le pregunta por qué Aniru ya no se preocupa por ella. Aniru dice que no hizo nada malo, pero que solo quiere el bien de Bondita. Aniru le dice a Bondita que vaya a Jabeli de la entrevista correctamente, le dice que se vaya a un internado después de la entrevista. Bondita se desanima y Aniru le abre la puerta del auto. Bondita sube al auto. El virrey queda impresionado al ver todos los obsequios. Manourma dice que hay un regalo especial más que olvidó traer, puede ir a tomarlo. El virrey le dice que se vaya. Manourma se encuentra con Aniru y le pregunta sobre Bondita. Aniru dice que ahora Bondita ya no lo molestará más, él la despidió. Manourma cree que no tendrá otra oportunidad de matar al virrey. Manourma sale y se preocupa por Bondita. Bondita llama a Manourma y le dice que no permitirá que Aniru apoye algo malo, ella no se irá. Manourma se siente aliviada de que Bondita esté a salvo. Ella muestra su preocupación y le dice a Bondita que le devuelva la chaqueta. Bondita lo niega. Manourma se enoja y dice que Bondita solo intercambió la chaqueta que conoce. Bondita dice que el regalo de Aniru le pertenece solo a ella. Manourma dice que definitivamente puede quitárselo, pero luego piensa que la bomba puede explotar. Al mismo tiempo, le pide a Bondita que le dé la chaqueta a cambio, ella le dará lo que Bondita quiera. Bondita le pide a Manourma que le devuelva su patio.